Hola, hola, les quería hablar más sobre nuestras leggings colombianas, me gusta informarles de mis prendas moldeadoras para el momento de realizar tu compra, estés segura de lo que vas a adquirir. Mis leggings son prendas moldeadoras con faja integrada, aquí ando puesta una, esta es una talla medium, las leggings si vienen algo reducidas por la faja interna. A mí siempre me gusta preguntar a mis clientas sobre el peso para guiarlas en su talla, aquí tengo como les dije pues una talla medium, como pueden ver la pretina es bastante alta para ayudarte lo que es control abdomen, para cuando realices tu rutina de ejercicio te sientas cómoda, no se te baje, son súper cómodas para que realices cualquier movimiento, cualquier actividad que realices en el día para uso diario, no transparentan, no se te nota, no se marca la parte al frente y no se nota lo que es el realce de glúteos, como pueden ver las leggings una de las características es el realce de glúteos, entonces eso te ayuda a lo que es realzarla, no se nota la faja interna que te está ayudando a realzar tu glúteos, se nota súper natural, también la faja interna te llega hasta la rodilla para ayudarte lo que es moldear tus piernas, que no se te notan agua, sino que se te van a sentir apretadita por la faja interna, no se nota para nada, son súper cómodas, te las recomiendo, estilos y diseños muy bonitos en la página sagre.com, las puedes encontrar en vía a todo el país, te las garantizo, te las recomiendo que te van a encantar estas increíbles prendas moldeadoras. Moldeadoras